... Mire, aquí tengo dos matrices, dos archivos Excel. Se los voy a mostrar para que vean lo sencillos que son. Uno se llama jerarquía taxonómica y es simplemente esto. Hay cinco características. Mira, he puesto la familia, la subfamilia, la tribu, el género y la especie, nada más. Es un listado taxonómico. Está metido como un CSV, que llaman ustedes, o CSV, separado por comas. Y este es el listado de estas especies, para no liarnos con muchas más. ¿De acuerdo? Entonces, ven, eso está así. Y ahora les voy a mostrar, espera que cierro esto, el otro archivo que hay, que es este. Este es un archivo plano de texto, sencillo. En este caso tienen aquí la especie, su longitud, la latitud y luego datos de la base de datos, de autor, de no sé qué. Lo típico. La única diferencia de esta base de datos con otra, es que cada uno de los registros que correspondería a una de estas filas, es exhaustivo o trata de ser exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Que si sea en el mismo año otro autor ha colectado la especie en la misma localidad, la hemos incluido. Si el mismo autor en la misma localidad colectó la especie en cada uno de los meses del año, está incluida, las 10 o las 12. Es decir, que no toda la información que era redundante, que aparentemente es redundante, la hemos incluido. Entonces, ¿qué se asume aquí? Lo que se asume es que la cantidad de información que hay en una localidad, de algún modo, está relacionada con el esfuerzo de colecta que se ha hecho en esa localidad. Puede que no sea cierto, porque puede haber lugares en donde la gente ha ido a mostrar una única especie y tiene mil registros de esa especie, y eso no significa que tengas un buen conocimiento de la riqueza de ese lugar, puede ocurrir, ¿vale? Por eso es una asunción, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos matrices que hay, muy sencillas. Abrimos esta aplicación. Esta aplicación ha cambiado, está recién publicada en Ecography, es un trabajo en Ecography, y está recién publicada, un poco como una nota metodológica. Y lo que pasa es que lo que se publicó en Ecography no es precisamente lo que hay aquí. Ya esto va avanzando y lo vamos cambiando, y espero que de aquí a un mes tengamos las otras cosas que le voy a contar que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí lo primero es que vamos a abrir una nueva base de datos, que la vamos a llamar, por ejemplo, nos vamos a poner en el directories donde estábamos, nos vamos a poner aquí, le vamos a llamar a esto, venga, KKK, ¿vale? Pues ya tenemos aquí abierta un proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es importar la taxonomía del de un CSV, que es la taxonomía que teníamos antes, ¿vale? Que sería, debería ser esta. ¿Vale? Vale, ahora sí, ¿vale? Nos dice que ha importado las 19 especies que tenemos, vienen aquí, ¿vale? Todas las especies que han sido añadidas, y podemos navegar en el árbol jerárquico hasta encontrar cada una de las especies, la taxonomía, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora importamos la base de datos, igual que de un CSV, pero podemos importar datos de distribución, del de Save Files, ¿vale? Del de un archivo de Darwin Core, ¿saben lo que es? Que no lo sepa, que se lo pregunte a Pando. Se le pueden importar directamente del de Libif, se puede acceder, si tuviéramos ahora mismo acceso en red, lo puedo intentar, pero yo no tengo conocimiento. Entonces, uno accede directamente al Libif y puede bajar los datos. ¿Esto es si la suerte tiene el mismo nombre? Exactamente. ¿Tiene un errorcito? Si hay un errorcito, no hay tutía. Entonces, aquí vamos a bajarnos los datos que teníamos de acá. Y aunque esa base de datos sea completa y abarque 300 especies, él solamente nos va a importar los registros que coinciden en nombre con los de la especie. Aquí uno decide que va a añadir los datos a los mapas, si hubiera mapas anteriores y uno quisiera añadir más datos, ¿sí? Y tiene uno la posibilidad de decidir dónde los mete los registros. Por ejemplo, si lo ponemos en el mar, sería para organismos marinos. Entonces, aquí le vamos a decir que sean en tierra firme y en todos los ambientes acuáticos. Por si acaso hay algún puntito que cae en un lago o en un río, etc. Como si todo fuera terrestre y no existiera ambiente marino. Y este es en la cantidad de decimales para considerar que son duplicados. Es decir, si tienen los mismos decimales, si le ponemos un decimal y coinciden decimales en latitud y longitud con otro registro, lo considera duplicado si no te los mete. Entonces, podemos hacerle que sea cero. Entonces, nos va a conciliar todos los duplicados que es lo que nosotros queremos. Venga, pues le damos a aceptar. Ah, dense cuenta que aquí hay, para cuando uno lo baja del IBIS, hay una opción para quitar dos errores que no son muy frecuentes, pero son frecuentes en IBIS. Que es muestras que tienen cero, cero de latitud y de longitud, que suelen, bueno, pues son problemas en la exportación o lo que sea. O registros que tienen la misma longitud que la latitud. Y es porque ha habido problemas en las copias. La gente pasó de un lado. Entonces, no, no, quítame esos registros. Aquí no es el caso porque los estamos bajando de nuestra base de datos. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos bajado casi todas las especies. ¿Vale? Y estamos aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a procesar los mapas. ¿Qué es lo que hace con ese procesado? Pues te calcula el extent of occurrence, es decir, el tamaño del área de distribución. Luego lo vamos a ver cómo. Le damos OK. Tiene 19 mapas, está procesando los 19 y ahora veremos varias cosas. Aquí están todos los mapas que han sido procesados. Vamos a ver las opciones que nos da ahora esto, ¿no? Aquí están, podemos cambiar en la taxonomía esta, meter una rama nueva, meter un género, quitar un género, cambiar el nombre del género. Podemos, esto es lo que hemos estado haciendo ahora, importar datos de taxonomía o importar datos nuevos de presencia. Ahora podemos añadir un save file a cualquiera de los mapas que teníamos. Y vamos a ver las opciones de exportación. Podemos exportar la taxonomía, ¿vale? Y podemos exportar, por ejemplo, esto. Datos de presencia y de variables. Elegimos las variables que nos interesan. Vamos a coger las de México. Por ejemplo, la BIO1, que es temperatura del mes, temperatura media y la precipitación media. Entonces, le damos a esto y los portamos aquí como BRANCH KKKK22, ¿vale? ¿Eso está precargado o en la aplicación? Eso está precargado en la propia aplicación cuando te la bajas. Entonces, ahora podemos abrir. Ese es un CSV y lo que te da es el nombre de la especie, su longitud, la actitud de cada uno de los puntos de presencia y el valor de las dos variables que tenías, por ejemplo, si lo quieres. ¿Vale? ¿Qué otras opciones tienes? Pues tienes de exportación también, exportarlo a JPGs, como un Darwin Core o, por ejemplo, en gradientes latitudinales. Uno puede decir que me los porte del de menos tanto a tanto, ¿vale? Y que cada 10 grados... Ahora veremos qué es lo que hace, ¿vale? ¿Cuál será este? Entonces, te ha cogido cada 10 grados, del de 90 hasta la latitud mínima y te dice el total de especies que hay, la riqueza media, el steno focus rent, el área de occupancy, la rareza que tienes... Para si quieres mirar gradientes latitudinales y jugar con gradientes latitudinales, ¿de acuerdo? Puedes exportar los mismos datos con variables que... Bueno, puedes hacer todas esas cosas. ¿Qué más cosas hay aquí? Aquí se procesan los mapas porque cuando se procesan los mapas lo que hace es convertir los mapas, que son puntitos, en raster, ¿de acuerdo? Para poder jugar con ellos en las operaciones mejor, ¿no? Y aquí uno puede manejar las variables ambientales. Yo tengo metidas estas, marinas y terrestres, pero uno puede tener sus capas en ASCII o en lo que le dé la gana, crear su directorio y tener sus propias capas ambientales para trabajar con los datos. Y ahora, pues, por ejemplo, vamos a tomar esta especie y le vamos a decir que la abra en la siguiente aplicación, que se llama Mapmaker, que está unida con esta. Y vamos a ver lo que hace ahí. Bueno, nos ha colocado aquí los puntitos. Podemos hacer un zoom. ¿Vale? Tenemos ahí los puntitos. Imaginemos que ahora alguien me dice, no, yo he encontrado un nuevo punto de distribución de esta especie en, yo que sé, en Baja California, aquí metido, en esta, aquí metido, en Baja California. Muy bien, ¿vale? Yo puedo, si me da la gana, añadir aquí un template, que llamamos, bueno, como podría ser, por ejemplo, una variable ambiental, como pueda ser la latitud o mismo, mira, la temperatura media. Y me puedo dedicar a hacer zoom en el área que me interesa, que sería esta, porque me ha dicho el fulano. También puedo superponer Google Earth, si tengo acceso a internet, y para ver Google Earth por debajo, el nivel de resolución, pues, estos son los, esta es la capa raster, y me dicen que el punto es en esta zona de acá. Espera, sí, y le tengo que decidir si izquierda firme o qué, ¿vale? Pues, igual que antes, izquierda firme, pero me he equivocado y lo he puesto en esta zona de acá. Vale, ahora estoy añadiendo una muestra, un punto de distribución. Ese punto de distribución que lo añado, una vez que diga que sí, ya se guarda en la base de datos. Está mal, lo quiero cambiar, pues, le doy a editar y me cojo el punto y me lo llevo acá, porque está mal. ¿Sale? De hecho, no me lo termino de querer del todo y quiero asegurarme, entonces hago más zoom todavía. Y hay diferentes detalles de nivel a la hora de decidir. Ahora ya se dan cuenta que los píxeles de la temperatura estorban ahí, ¿no? Bueno, pues, se pueden quitar y ya está. ¿Vale? Entonces, yo tengo un nivel de precisión cada vez mayor, que voy aumentando y coloco la muestra donde me parezca. ¿De acuerdo? Una vez que la coloque y ya la salve, ya está, o la puedo mover o la puedo modificar, o puedo modificar y mover las muestras que ya tenía antes, los puntos de presencia que tenía antes, ¿no? Este, aquí puedo validar de diferentes formas, por ejemplo, manualmente. Puedo modificar el tamaño del puntero, puedo decirle que me muestre, por ejemplo, estas dos variables, la 1, la temperatura y la precipitación cada vez que navego. Entonces, si yo me pongo en un sitio, él me va a decir la temperatura y la precipitación que tiene, aquello. Puedo decirle que me muestre una rejilla, una grilla, encima del tamaño de los minutos o de los grados que me interesen. Puedo añadirle capas vectoriales, como por ejemplo la de, en este caso México, para que trabaje sobre ella. Entonces, les voy a enseñar las cosas que a mí más, de las que hay. Bueno, aquí hay un proceso de limpieza automático, manual o por ambientes, si a uno le interesa. Uno puede seleccionar las variables, por ejemplo, pues la esta, esta y esta. Entonces, yo establezco para esas variables los rangos que quiero. ¿Vale? Este, quítame los sublayer, quítame los sitios que están muy en los límites de condiciones ambientales o no me los quites. Y lo puedo decidir aquí, lo voy a aplicar y él me hace un bundaray y me quita esos puntos. Me los elimina de la base de datos. Puedo tener acá, hacerlo a mi criterio y puedo decirle, mira, todos los lugares que tengan temperaturas mayores de, yo que sé, del 21 grados, me los quitas. ¿Vale? O que estén entre 21, más de 21 y menos de no sé qué. Es una manera de limpiar los mapas si uno considera que tiene datos de ese tipo o si uno quiere construir especies virtuales. ¿No? Puedes jugar. Entonces, una vez que hacesemos eso, vamos a mirar otras posibilidades. Está hacer un converse hull con los puntos. ¿Puede uno decidir que ese converse hull se convierta en el área de presencia de la especie o no? Nosotros vamos a decir que no. Entonces, eso es el mapa ese que les comentaba que hacían los niños pequeños, ¿no? Se ve mal. Voy a quitar el template. Y le vamos a decir que haga el converse hull. ¿Vale? Entonces, es lo que te hace el decidir una zona acá. ¿De acuerdo? Este... El converse hull es una de las estrategias de un polígono convexo que se ha usado generalmente para hacer cartografía, cuando no se tenía más información, etc. Hay una manera más compleja de hacer un polígono de ese tipo, que se llama alfa shape, que dependiendo del grado de un valor que se llama alfa, de regularización, es capaz de hacer no solamente polígonos convexos, sino con diversas concavidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno lo hace con un 8... ¿Vale? ¿Se dan cuenta cómo permite, de alguna manera, concavidades dentro del... Se ajusta todavía más la superficie. A mí, particularmente, lo que no me gusta de esta manera de decidir la M, porque podría ser una manera de decidir la M en el espacio geográfico, es que los puntos que quedan en las orillas están como en el borde, es como si hubiésemos pillado justo, justo, justo el borde, ¿no? Y eso no me hace gracia. Sí hay mucho espacio por ahí, pero siempre los puntos esos quedan en el borde. Entonces, hemos introducido esta otra variante, a ver si le... Que a mí me gusta especialmente, que es un kernel. ¿Qué carajo es un kernel? Un kernel es una distancia de medias de todos los puntos. La distancia media entre los puntos es utilizada como un buffer, básicamente. De hecho, da una frecuencia, un mapa de frecuencias, que se parece bastante, en general, al mapa de frecuencias que podría dar un modelo basado en frecuencias. Es decir, un modelo tipo Maxxen, por ejemplo, donde se modeliza la frecuencia de los puntos. Y si tú tienes muchos puntos en un área, te sale una mayor favorabilidad en ese lugar, ¿no? Entonces, uno puede decidir una serie de valores, vienen ahí en la ayuda. Por ejemplo, vamos a ver este. A mí me gusta que sea dos, uno y medio, tal, pero bueno. ¿Vale? Te saca esta cosa. ¿Sale? Entonces, este sería el kernel, la estimación. Aquí te saca en binario, ¿vale? Pero uno podría, si quiere ver el kernel, cómo funciona, le puedo poner acá en valores continuos. Va, están ahí las otras capas. Bien follonan. ¿De acuerdo? Entonces, puede ver uno el kernel, cómo quedaría, por ejemplo, acá. Y si uno quiere salvarlo como un raster para tenerlo, porque a uno le guste tenerlo. Son simplemente mapas que están relacionadas con la frecuencia de los puntos. Tienen mayor valor cuando tienen más frecuencia. Entonces, en el proceso hay una serie de valores de regularización que te permiten que sea más amplio o menos amplio. Este, por ejemplo, no me gusta del todo porque hay un punto que sigue quedando en la frontera. ¿Se dan cuenta? Entonces, este, le voy a poner un poco más. Lo sigue dejando ahí en la frontera. Le vamos a dar más caña. ¿Para qué? Estamos aquí total, si vamos a pasar la tarde. Le damos caña. Y que se fastidie. ¡Hala! El tío no le gusta, ¿eh? No le gusta. Bueno, venga, se queda así. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Pues, desde luego no sabemos cuál es el AM. Nunca lo sabemos. Estamos intentando hacer la misma herramienta en el espacio ambiental. Entonces, sacaríamos un kernel o un convex hull en el espacio ambiental, sacaríamos un buffer alrededor del espacio ambiental y se lo proyectamos sobre el espacio geográfico. Y eso nos ayudaría a definir la AM. Pero, bueno, a mí me gusta, me parece bien jugar con una AM de este tipo. No está basada en ningún conocimiento previo, pero, por lo menos, no quiero hacer el modelo por todos los lados. Entonces, ¿qué haría yo ahora, después de tener esto? Pues, vamos acá a la herramienta que hemos sacado, que se llama Nitz Occurrence. Entonces, voy a hacer un kernel, como he decidido ahí que sea 2,5. Le digo que utilice ese kernel de 2,5 como el área de trabajo. El tipo va a trabajar en esa parte, ¿de acuerdo? Lo puedo dar al preview para verlo, pero ya lo estamos viendo ahí. Y le voy a decir que elija las variables. Pues, mira, chicos, me vas a elegir todas las de México, las 19 de Bioclean o las que ustedes tengan y metan. Y ahora tenemos el cálculo del BIF. ¿Sí se acuerdan que se los conté? Está haciendo el cálculo del BIF no en cualquier lado, sino en el área que yo he decidido, que es la de ese kernel que venía antes. Entonces, ahí lo que está haciendo es que cada una de las variables climáticas, que yo le introduzco, las relaciona con todas las otras. Y cuando es capaz de encontrar una relación buena, significa que esa variable puede ser prescindible, porque está relacionada con las otras. ¿No? Y cuando no encuentra una relación buena con las otras variables, con todas las 18, coge cada una y la regresa contra las 18. Si esa una se predice estupendamente con las 18, es que es redundante. Eso es el BIF. Y le da un valor dependiendo de la redundancia. Entonces, aquí en rojo nos marca, como criterio arbitrario, un BIF de 30. Hay gente que se pone más dura y dice, no, no, un BIF de 10, porque... Pues, como ustedes decidan. Pero estas serían las peores. Bueno, pues tenemos la BIO11, que es la que es peor. Pues, venga, quítamela. Luego la BIO10, que también... Pues, venga, pues, quítamela. La BIO16, venga, pues, quítamela. La BIO1, es que la BIO1 es la temperatura del media. Es que esa es muy lógica, la entiendo muy bien. Bueno, pues, quito la siguiente. A ver si me baja el BIF de esa. Ahora me queda la BIO6 como muy mala. Pues, venga, fuera. La BIO7, venga, fuera. Otra vez la BIO1 y la BIO12. A ver si eliminando la BIO5. Y ahora me queda la BIO13, venga. Ah, ya está. Es decir, ahora tengo un conjunto menor de variables que no están correlacionadas entre sí, más de lo que le he pedido. Eso no significa que sean causales. No tienen por qué ser causales. Pero yo me he querido quedar con las más simples de entender, como es la temperatura media y la precipitación, porque las entiendo mejor. Pero a lo mejor no es la que influye. Lo que le fastidia a este organismo es la cantidad de días de sol o de días de helada que aparecen o de días por debajo de menos 5 bajo cero. Eso yo no lo voy a saber a no ser que haga experimento. Eso es en la M que estás haciendo ahí. En la M que estoy haciendo ahí, sí. Eso lo está haciendo en el territorio ese del kernel, en esa cosita, esa meba que salía. ¿De acuerdo? Entonces, ahora seguimos. Ya hemos elegido las variables que no están correlacionadas entre sí. Y ahora vamos a hacerle un análisis especial. ¿Qué hace este análisis? Lo que hace este análisis es comparar. Es lo del background, lo que no me gustaba que se hiciera. ¿Vale? Y les voy a explicar por qué. Lo que compara es el mundo, estas variables ambientales que hemos seleccionado en los puntos de presencia, los unos, con lo que pasa en el territorio ese, en la M esa que hemos elegido, en el kernel ese raro, en la meba. ¿Vale? Compara los unos que hay contra los ceros ahí, dentro. Y te dice, oye, ¿cuál es la variable que es capaz de discriminar esos unos y esos ceros? Mejor. Y asume que esa variable que es capaz de discriminar esos unos y esos ceros mejor, es la variable con más posibilidades de ser explicativa. No significa que lo sea. Pero esa es la variable con más posibilidades de ser explicativa. En realidad es una comparación presencia versus background. Unos versus ceros que yo que sé. Pero asume, no con carácter para intentar hacer un modelo utilizándola, sino para saber que esa es la que tiene más posibilidades de ser explicativa. ¿Qué análisis es? Es un análisis no paramétrico. Lo único que hace es colocarte en el orden de la variable dependiente de cada una de las variables, por ejemplo, temperatura, te coloca todos los unos, ¿vale? En el orden. Y en el otro lado te coloca todos los ceros. Y lo que examina es si ese orden, es un ordinal, es como un sintés, si ese orden es significativamente diferente o no. Es una prueba sencilla. No paramétrica. Entonces, la analizamos. Le damos OK. Entonces, ahorita, ahí vienen las variables para poder explicar el 80% de la contribución en la variabilidad de los puntos de presencia. Uno puede decidir, lo que sé, el 85, el 90, lo que te dé la real gana. Y una vez que lo has decidido, ¿vale? Le pegamos. Ahora hay una opción, si uno quiere. Le puede aplicar una tolerancia del 1%, del 2%, del 4%, del 5%. ¿Qué significa esa tolerancia? Significa, oye, mira, si esta especie va de esta temperatura, cuídate en salud y súbele un 1% un poquito más, por favor. ¿Vale? Dale una tolerancia. Vamos a dejársela a 0 para que sea canalla. Entonces, significa que para la variable, por ejemplo, la BIO 14, el valor mínimo es para la BIO 2, ahí lo tienen, el mínimo aceptado sería 11,25, 18,75. Si le ponemos a 0, sería esto. ¿Vale? Entonces, ¿el tío qué va a hacer? El software va a hacer una envoltura bioclimática, una justaposición de diagramas de Venn, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos, le quito este otro, y más este otro, más este otro, más este otro. Y yo pongo cuál es el límite de tolerancia. Vamos a dejarlo esto a 0, que le aplique a todos. Y si acaso encuentra algún punto de distribución en un lugar en donde no hay datos climáticos porque nosotros no lo tenemos o por lo que fuera, entonces que lo considere o que no lo considere. Venga, no, me pregunte el dejo, de eso aplícola a todos y ya está. Le damos. Vale, entonces... Esta sería. Ahorita, ¿qué es lo que nos ha hecho él? Nos ha cogido ese buffer que teníamos alrededor y nos ha quitado dentro del buffer las áreas que no son climáticamente favorables según las condiciones de los puntos de presencia. Esa sería una hipótesis de distribución real. Luego hay otra posibilidad, es la de que esos puntos de presencia te los extrapole a un área que tú quieras. Extrapolámelos no aquí, sino a todo México o a Brasil o a otro lado, etc. Y tengas mapas de posible distribución potencial. Y luego hay otra herramienta, porque ya veo que se están aburriendo, otra herramienta que va relacionada con este mismo trabajo, pero en el espacio ambiental. Pero ahorita, por ejemplo, exportamos... Vamos a ponernos en la raíz. Y vamos a exportarlo a NOPR. Ahora les explico lo que es. Y lo vamos a llamar... Hola, hola. Ahora nos está exportando toda la base de datos en un formato muy sencillo. ¿Qué es este? Viene cada una de las especies, su longitud, latitud y un 1 que significa que se trata de un registro. Se acabó, nada más. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Les quiero mostrar lo siguiente. Ya no tardamos mucho. Esto es una aplicación que se llama... Me modifico el escritor. Esto es R-Wizard. R-Wizard es una aplicación para trabajar con R sin necesidad de andar picando comandos y así, ¿vale? Una manera amigable. Nosotros tenemos hecho en R un paquete, un script que se llama NOPR, que es lo que les voy a mostrar. NOPR. Todavía no está publicado, no estamos en ello. Entonces, ¿qué es lo que hace ese script? Pues lo van a ver ahora. Entonces, nosotros incorporamos datos que estarían... Bueno, estaría aquí también. Entonces, él te saca, te incorpora toda la matriz esa, que me indican las especies que les he mostrado y ahora mismo tiene varias opciones. Y lo que vamos a hacer son curvas de acumulación. Vamos a ir introduciendo los registros, aleatoriamente, y nos va a decir cuántas especies somos capaces de llegar. ¿De acuerdo? A medida que introducimos registros. Y nos va a calcular el completness, qué tan lejos estamos de la asíntota. Y también nos va a calcular las curvas de acumulación, los estimadores no paramétricos frecuentes. Chao 1, chao 2, jackknife, etc. Para mirar hasta qué punto estamos llegando al completness. ¿De acuerdo? Entonces, le decimos que haga eso. Ahora, una de las funciones que tiene del script las puede modificar acá. No quiero que me haga las curvas de acumulación. Bueno, pues vemos aquí que te cambia el script de R. Vamos a dejar incidencia porque tarda menos. O quiero que... Este es un cut-off. Solamente me analices aquellas celdas. Ahora estamos pidiendo que le hagan celdas de 60 minutos, de un grado. Lo vamos a dejar así para que tarde menos. Pero uno podría elegir 5 minutos, lo que le dé la gana. Y que sean celdas que al menos tengan dos veces registros qué especies. Porque si no, ni modo. Por ejemplo, o tres veces, o lo que ustedes decidan. Entonces, hacemos todo eso. Le damos a aceptar. Aquí hay un bug que todavía no lo hemos solventado, pero estamos en ello. Y no sé si correrá. Ahora hay que... Porque por las comas. Ahora hay que seleccionar esto y darle. Entonces, ahorita está cogiendo cada una de las celdas que yo le he decidido, del tamaño que he considerado, y haciendo una curva de acumulación con ellas. Cuando hace esa curva de acumulación, él me está diciendo... Sí, va a funcionar. Él me está diciendo cuáles serán los lugares que están más cerca de la síntota, o de tener inventarios fiables, siempre y cuando la cantidad de registros que yo introduzco sea un subrogado del esfuerzo de colecta, o aproximado. Entonces, eso se podía hacer antes con Estimates o con otro software, pero tenías que hacerlo celda por celda y no podrías ir variando. Cada vez que te querías jugar a otra resolución, tendrías que cambiarlo todo. Y ahora lo puedes hacer de manera automática. Entonces, este... Aquí tenemos, por ejemplo, el valor de Compliance Medio, pues me parece que es para Jack Knight 2. ¿Qué significa esto, entonces? Que ahora sí tenemos algunos lugares que tienen un Compliance determinado y que podríamos considerar como bueno. Que serían, imaginemos, esos lugares rojos que aparecen acá. Esta es la base de datos de unos escarabajos de México. Y los otros lugares, tanto blanco como de otras coloraciones, tienen inventarios que no son fiables. El siguiente paso que estamos implementando es que esos lugares que tienen valores altos de Compliance o probables valores altos de Compliance y no tienen una especie sean considerados como ceros buenos. Entonces, ahora vamos a modelizar cada una de las especies con los algoritmos que a ustedes les parezcan. Podemos utilizar neural network, lo que queramos, algoritmos complejos, pero ahora va a elegir ceros. Y va a elegir ceros de dos maneras. Va a elegir ceros todos los píxeles que estén bien muestreados y que la especie no haya aparecido, esos van a ser ceros. Vamos a tomar también la especie y la vamos a poner en el nicho ambiental. Y cuando la pongamos en el nicho ambiental vamos a decidir cuáles son los límites de ese nicho. Y por fuera de esos límites de ese nicho, una especie de kernel, también podemos elegir ceros. Ciclos ambientalmente donde no vive, pero que estén lo más cercanos geográficamente donde vive. Entonces ya vamos a tener más ceros. Los vamos a elegir. Y a partir de esos unos y de esos ceros vamos a decirle a la máquina que trabaje y que trabaje haciendo modelos con Neural, con Super Vector Matching, con GAMS, con lo que uno decida. Y le saca los resultados. Y luego aparte, le vamos a pedir que los lugares que están bien colectados, los lugares, perdón, que están mal colectados, sirvan para establecer zonas de incertidumbre. Que será el siguiente paso cuando terminemos el software. Bueno, pues ya está. Gracias.